Muy buenas tardes. Ayer jueves y hoy viernes se lleva a cabo en el Centro de las Artes de San Luis Potosí el primer Congreso de Músicas Populares en México. Un espacio de reunión entre creadores, críticos y académicos para dialogar acerca de la música que se hace y se ha hecho en nuestro país. Me parece importante destacar que este esfuerzo se lleva a cabo precisamente en una ciudad y un estado como San Luis Potosí y no en la capital del país donde habitualmente suceden este tipo de cosas. Lo cual habla de un intento de descentralización que me parece muy saludable. La iniciativa es de un grupo de jóvenes entusiastas agrupados en la nueva editorial potosina Son de Papel que pretende especializarse en la edición de publicaciones en torno a la música. En el Congreso hay conferencias, mesas redondas y conciertos con la participación de académicos y especialistas de distintos lugares del país quienes abordan temas como las mujeres en la música popular, las peculiaridades del son arribeño, la actualidad de la música de la huasteca, indagaciones acerca de instrumentos como la marimba, la jarana huasteca o el arpa, reflexiones en torno al bolero, al mariachi, a la canción de protesta y sus vínculos con el rock, el jazz en México o la relación entre la música popular y el cine, entre tantos otros asuntos relevantes. También como parte del Congreso se dará un reconocimiento al músico Arturo Cipriano Izquierdo, originario precisamente de San Luis Potosí y que se ha destacado desde hace muchos años como experimentador musical y creador de proyectos donde se mezclan ingredientes folclóricos de América con el jazz, la música caribeña y otros géneros. Cipriano, como se le conoce comúnmente, es alguien que nos resulta familiar en Guadalajara, pues vivió en la ciudad una temporada hace algunos años. Actualmente radica en Cuernavaca, Morelos, donde desarrolla diversos proyectos musicales. Se destacó en los 70 y los 80 del siglo XX en la Ciudad de México con la creación del grupo La Nopalera, una de las propuestas más interesantes de lo que se conoció entonces como Nueva Canción Mexicana y de donde salieron algunos músicos muy destacados como el caso de Cecilia Toussaint, Marcial Alejandro, Gerardo Batis, Arturo Chamorro, entre algunos otros. El Espíritu Libre de Cipriano ha sido fuente de inspiración para muchos músicos en el país y me parece muy justo que se le reconozca su importancia en el marco de este primer congreso. Espero que este primer congreso de músicas populares en México pueda tener no solo una segunda edición el próximo año, sino que se consolide como un espacio habitual para reflexionar sobre la importancia de la riquísima variedad de músicas que se practican en nuestro país. Enhorabuena para los organizadores. Muchas gracias. Señal directa.